Bien, esta vez va a ser la ruta de nuevo de Sarel, pero ahora sí con su flechazo, porque anteriormente lo tenía en alguien. Esta es la escala del lobómetro que tenía cuando terminé el capítulo 10. Es Sarel 100, Nebra 40, Balkeón 35, Quero 30, Mico 30, Icar, Mi Piernitas Gordas 75, Buscador 25, La Jalea en 25, Karen 5, Leiftan 25, Jamón 0, Somos Neutrales al igual que con Mary. Este, Ewellane, o como se pronuncie, lo tengo en 15. Juan Hua, bueno, como repetición libre, pues nos aparece. Los Puerrecos tienen 5, Elliot tiene 10, y Bonnie, no sé por qué todavía Bonnie sigue ahí, sí, está muerta. Ahora, el maestro capa 10, Karuto 0, Krilis 0, Feng Shifu o Sifu, no creo Shifu, no, como sea, 0, Ventanilla de recepción de boletas 0 y el oráculo 0. Ahora, vamos a empezar de nuevo. Ok, lo abracé, oh sí, mi sueño hecho realidad. Ok. 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 Gracias. 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 Gracias.